Lunes 13 de diciembre, feliz inicio de semana, nos ha sorprendido esta mañana hermosa hoy en Caracas, una lluvia decembrina. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por la salud, por la vida de todas y de todos. Agradecerle al presidente Maduro, hermano presidente, a la primera combatiente Silvia Flores, a Delcy Rodríguez, mi hermana, vicepresidenta, ministros, ministras, compañeros, a todos, mi agradecimiento por sus afectos, por su cariño, por su preocupación. Ciertamente, luego de cumplir un riguroso y disciplinado reposo, ya que tuve que realizar una cirugía de una hernia inguinal, impostergable, he vuelto, aunque nunca jamás he abandonado mis responsabilidades, porque desde reposo con el teléfono estábamos pendientes. Día a día, del avance, del desarrollo, del esfuerzo colectivo para seguir adelante en este año 2021. Sobre todo de la industria petrolera, que es la responsabilidad directa que hoy llevo. A los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, mi abrazo, mi lealtad infinita a ustedes, hermanos, hermanas. También agradecerle a todos los amigos de Venezuela, amigos del mundo, que se han preocupado a propósito de una información, una falsa información, que lanzó una agencia de noticias llamada Reuters. Qué lamentable. Sin embargo, aquí estamos, plenos de salud, con esta fuerza renovada para seguir llevando adelante el sueño del libertador Simón Bolívar. La causa de nuestro amado comandante Hugo Chávez. A mis médicos, a mis médicas, enfermeros y enfermeras, también mi agradecimiento eterno por haberme acompañado durante este proceso. También a mis familiares, amigos, que se han angustiado a propósito de esto. Nosotros vamos a seguir venciendo. Lamentablemente ha desaparecido la ética periodística en estos tiempos. Y nos toca a nosotros también batallar en ese campo. Pero la verdad vencerá, como lo estamos haciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir adelante. Que nada nos detenga. Somos el pueblo de las victorias. El pueblo bolivariano. Venceremos.